Durante su próxima visita a Ciudad Juárez, el presidente se reunirá con el personal médico que atiende a los migrantes que resultaron lesionados tras el incendio de una estación migratoria para verificar que no les falte nada. Informó el mandatario que va a estar atendiendo al parte médico, ya que es de suma importancia la atención a los heridos, pero sí va a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada. Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el subsecretario de Seguridad Luis Rodríguez Bucio está al tanto de los migrantes lesionados. Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos. para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida. Ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, que se les atienda en todo. Han estado atendidos. Envié al general Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano y está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del seguro, también en un hospital público, en un hospital del Issste y están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada. Pero de todas maneras voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y Zoe Robledo, director del Seguro Social. Se van los dos conmigo.